Buenos días, niñas y niños. El día de hoy recordamos el día de la bandera paraguaya. Hoy, 14 de agosto, es el día de nuestra bandera paraguaya con sus tres hermosos colores, el rojo, el blanco y el azul. ¿Sabían ustedes que el Paraguay tiene tres símbolos? Tres símbolos que nos representan como país. El pabellón de la república, bandera paraguaya, el sello nacional, los escudos y el himno nacional. El pabellón de la república, la bandera actual del Paraguay, tiene tres colores, rojo, blanco y azul. El rojo simboliza la justicia, el blanco simboliza la paz, el azul simboliza la libertad. En ambos lados están los escudos nacionales. Los escudos tienen de un lado una estrella, la palma y el olivo, sobre el cual se lee República del Paraguay. En el otro lado, están un león con un gorro frigio y la frase paz y justicia. El himno nacional. El himno nacional es la canción patriótica y oficial del Paraguay. Expresa cómo la patria se liberó del reino español para que las personas sean libres e iguales. 14 de agosto, día de la bandera paraguaya.